Es una cámara de un beso Si aparecen aquí, se tienen que dar un beso Solo un beso, el agradecimiento va a venir al gato Por favor A veces tiene un matrimonio también No sé si donde hay alguien que le acerque Si si nada más dice así No me muevas la cámara Ha pasado, ha pasado Así que Si aparecen aquí, debe ser el propósito ¿Qué ha pasado con su vida en el matrimonio? Si no aparece esa cámara, no se emocione No se asuste y solo es un beso Nada más un beso ¿Ok? ¿Están listos los enamorados? ¿Sí? Así que si tú no eres al lado A esa persona que ama Que cuando la miran solo pueden agradecer Y no lo pueden creer Y solo pueden jurar que esas cosas de Dios Que hayan creído en esta vida Que hayan recibido Que esta canción es para ustedes Otras vidas Que hayan recibido en esta vida ¡Ay, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue? ¡Qué es lo que dice que lo todo no puedo creer! ¡Podría curar qué cosa de Dios! Ay, no tení que me solo fue la gracia Porque su Señor va a dar poder y me merece Ay, no puedo creer Ay, no puedo creer Un aplauso a todos los amigados Que bonito Miren, estas historias de amor, de amor bonito, de amor de verdad, de amor profundo Me inspiran a escribir estas canciones Y hay una canción en particular Que se ha convertido en una de las más importantes que me hacen la que más De todo mi repertorio Y es una canción que nació desde lo más honesto Desde aquello donde yo estaba harto De que cuando hay amor, ese amor es lo que amo Ese amor que hemos visto ahorita, el amor de verdad Siempre ocurre que alrededor exista alguien Una voz envidiosa que quiere hablar, opinar acerca de esa relación Cuando las relaciones de amor solamente las escriben dos personas en la vida Así que como harto de escuchar esas voces en mi vida Escribir esta canción para poder mandarlos a que vayan en mi vida A la chingada De verdad no quería decir así, pero no lo he escuchado De verdad no iban a censurar Así que Los mandes a que vayan y se compren una vida Porque cuando hay amor de verdad Es mejor que me gusta Gracias, Gracias Gracias China Los mandanos Todos los niños y ahora, los perigos y yo la escribimos. No me olvides que en laña que ha desido en la costa. Me exigiste a la gente que ahora y que en toda la luna. Solo tú y yo nos sentamos en el viaje. Enseñamos conocidos. Quien vio el mundo a buscar y que ama y que mereces y que ama. Que no tiene el cerebro de noche a esperar. Respira lento, revesa el tiempo. Que yo la madre no me ha de miedo. Lo que vivimos es tan sincero. ¿Cuánto te quise? ¿Cuánto te quiero? Víjense que era lo que construimos. Que lo que nos destruimos. Que en aquel incivil a yeta no haya pasado. Y deben de quitar el valor de los besos que hacen mis años Que les diluten tus alas, lágrimas, costillas y mochel Y después vaya a contar su camina Y creer en nuestro, si creer en nuestro Eso de amarte, no me hagas miedo Y lo que vivimos es la edad sincera Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuando te quiero Y creer en nuestro, si creer en nuestro Y yo de amarte, no me hagas miedo Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!